Dando los casos de abuso doméstico en una región donde casi 20 millones de mujeres y niñas ya sufren de violencia sexual y física, Naciones Unidas señaló un aumento de la violencia en México, Brasil y Colombia y una duplicación del número de feminicidios en Argentina durante la cuarentena. Y el creciente aumento de fallecidos a causa del COVID-19 ha supuesto un verdadero desafío en muchas ciudades, una de ellas es Guadalajara, capital del Estado mexicano de Jalisco, donde se preparan 700 fosas para enfrentar el pico de la pandemia, las autoridades mexicanas prevén que el país alcanzará ese momento entre el 8 y el 15 de mayo, este nuevo cementerio sería uno de los primeros en el mundo destinados exclusivamente a víctimas de la pandemia.